Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy quiero compartir con ustedes una receta que preparaba mi Nogna desde siempre. Vamos a hacer una pasta con coliflor y ricotta. Es una receta siciliana, muy sencilla, pero muy sabrosa, y que estoy segura de que les va a encantar. Así que si quieren ver cómo se prepara, no se vayan, ¡empezamos! Los ingredientes que vamos a necesitar son 1 coliflor, 2 cebollas grandes, 3 dientes de ajo, 2 ricotas o requesón, sal y pimienta. Bueno, vamos a empezar la receta con el ingrediente estrella de este plato, la coliflor. Lo primero que tenemos que hacer es limpiarla muy bien. Así que vamos a quitarle las hojitas verdes de afuera con ayuda de un cuchillo. Quitándole todo el centro. Y ahora vamos a ir separando los arbolitos internos, como los llamo yo. De esta manera. Una vez tengamos la coliflor lista, vamos a limpiarla bien con agua para poder cocinarla. En una olla grande ponemos a calentar un litro de agua. Una vez esté hirviendo, agregamos una cucharadita de sal. Y empezamos a echar los arbolitos de la coliflor. Como pueden ver, no hemos echado demasiada agua, ya que las verduras en general deben de cocinarse poco y con poca agua para evitar que pierdan propiedades. De hecho, si quieren, lo ideal es hacerlas al vapor. Pero bueno, de esta forma es más rápido. Dejamos los tallitos hacia abajo, que es lo que más tarda en cocinar. Ponemos la temperatura alta y tapamos la olla. Esperamos 5 minutos y las revisamos. Sin quemarnos, abrimos la olla y pinchamos los arbolitos. Miren, esto ya está listo. Así que vamos a sacar la coliflor a un plato. Ahora vamos a cortar la coliflor en trozos no muy pequeños, más o menos de este tamaño. Una vez cortada la coliflor, le toca el turno a las cebollas. Después de pelar las cebollas, vamos a cortarlas primero por la mitad. Luego hacemos tiras más o menos de este grosor. Y después las cortamos en cuadritos chiquiticos. Por otro lado, vamos a empezar a cocinar la cebollita. Usaremos una sartén amplia o una olla. Y pondremos la cebollita que acabamos de cortar en cuadritos. Encendemos el fuego a temperatura alta y agregamos un buen chorrito de aceite de oliva. Y empezamos a cocinar la cebolla. Lo que queremos obtener es una cebolla bien doradita. Entonces, al principio pondremos el fuego bastante alto para que bote todo el jugo. Y ya luego bajamos un poquito la temperatura a una temperatura media para que no se nos queme y así se vaya dorando poquito a poco. Le agregamos media cucharadita de sal y un poquito de agua. La tapamos y esperamos un par de minutitos. Ahora abrimos un huequito en el medio. Echamos un poquito de aceite de oliva. Y agregamos los ajos que ya tenemos machacados. Lo integramos todo muy bien. Y agregamos también un poco de pimienta negra. La cantidad es al gusto. Pero si les queda un poquito picantico es mejor. He dedicado bastante tiempo en explicar la cocción de la cebolla. Porque considero que es la base de nuestra receta. Y lo que le dará todo el sabor. Bueno chicos, esto está listo. Así que vamos ahora a agregar el queso ricotta. Les recomiendo que lo prueben solo para saber si viene o no con sal. En mi caso no tiene nada. Así que ahora agregaremos un poco para compensar los sabores. Recuerden que en cualquier receta, cada ingrediente que agreguemos debe tener su punto de sal. Ahora agregamos la coliflor ya cortadita. Echamos un chorrito de aceite de oliva. Y removemos todo muy bien para que los sabores se integren. Lo tapamos y esperaremos un par de minutitos. Ahora sí. Miren que maravilla. Esto huele espectacular. Así que vamos a apagarlo. Y lo reservamos mientras empezamos a cocinar la pasta. Para preparar la pasta necesitaremos una olla con bastante agua. La ponemos a máxima temperatura y esperamos a que hierva. Agregamos una cucharada de sal. Y la pasta. Pueden elegir la que ustedes prefieran. Yo en este caso voy a utilizar esta que es tipo pluma. Asegúrense de empezar a contar el tiempo una vez empiece a hervir el agua nuevamente. El tiempo de cocción se indica en el paquete y depende de la pasta que elijan. Cuando esté en su punto la sacamos del agua y la escurrimos bien. Y ahora nos toca emplatar. En un plato hondo servimos una ración de pasta. Agregamos una buena cantidad de coliflor con ricotta. Espolvoreamos una pizca de pimienta negra. Y ponemos un poco de queso parmesano rallado. Agregamos un chorrito de aceite de oliva y listo. Tenemos el almuerzo preparado. Un plato único, muy sencillo y saludable que nos puede sacar de un apuro cuando no sabemos qué cocinar. Y de paso está riquísimo. Si les ha gustado esta pasta con coliflor y ricotta y quieres seguir viendo recetas fáciles y diferentes como esta. No olviden suscribirse aquí mismo y activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Nos vemos en la próxima receta. Besitos, chao. 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 Besitos, chao.